PILON apuesta por una etapa estival repleta de alegrías y sorpresas, sobre todo en los barrios como escenario principal de las actividades en este modo verano 2024. Pretendemos hacer en cada una de las demarcaciones del Consejo Popular una actividad en salud al día de los niños, de lo cual entonces invitamos a nuestros niños que participen en cada una de las demarcaciones de las inclusiones para que participen en estas actividades. Tenemos previsto para este verano que el PRE, por ejemplo, que está en nuestra inclusión 2, para que participe en ese día, que los niños puedan participar allí en las cosas que ellos tienen planificado para desarrollar. También en la escuela primaria también tiene en mente desarrollar algunas actividades con nuestros niños para que su tiempo libre lo dediquen a estas cosas y no hacer cosas que no sean posibles. Variadas ofertas brindan las instituciones culturales del territorio. Nuestra librería Libertad en este verano está ofertando nuevos ejemplares para el disfrute de la lectura. El sector de la cultura para este 2024 tiene diseñadas varias actividades, entre ellas esta misma semana, el día 11. El Circo Granma se estará presentando en el Consejo Popular de Jodíagua, específicamente en el Parador a las 10 de la mañana. El 17 es la gira del proyecto Cuba Calindes Cuba, aquí en el Parque Central José Martí. Y el miércoles 24 también estará la gira del Teatro Guiñol por sus 45 años de vida artística. También estaremos realizando las actividades en salud al 26 de julio, Día de la Rebeldía Nacional. Además de las actividades por el Día de los Niños, el día 21, que será aquí en el Parque Infantil Meñique, entre otras actividades que iremos. El verano es, sin lugar a dudas, una de las estaciones en Cuba más esperadas de todo un año. Pues los jóvenes se reúnen a disfrutar con sus amistades, los niños, desbordantes de alegrías, se divierten en todos los escenarios. Todas estas propuestas relacionadas con la recreación y el sano esparcimiento tienen su propio diseño de ofertas en barrios y comunidades pilonenses. Vilma Vilén Hernández, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.